En este recorrido del mes de febrero nos vamos a fijar en la capital, en concreto en un paraje, el Monasterio de Santa María del Parral. Sí, y gracias a Dios que hemos elegido un sitio cerrado porque se presenta el panorama climatológico un poco adverso. La verdad es que este es un sitio que le tenemos aquí, en el mismo Segovia, y yo creo que es poco conocido. Yo he venido por aquí varias veces y tienen unas visitas, una por la mañana y otra por la tarde, y yo siempre veo grupos muy pequeños, poca gente, o sea que está poco visitado. Y además ahora tenía la particularidad que el otro día cuando estuvimos en Santa María de Nieva, lo recordó, que han recuperado la sillería del coro y teníamos interés por verlo, aunque lo tenemos difícil, parece ser que está pendiente de unas obras y a lo mejor eso no se puede ver. Pero el resto del monumento merece la pena el recorrerle. Luis, hablamos de un lugar privilegiado muy cerquita del Alcázar, junto a la Real Casa de la Moneda y a las orillas del río Eresma. Sí, sí, la entrada, como todo el mundo sabe, es la misma que la Casa de la Moneda, la misma entrada que tiene la Alameda, y la verdad es que es una ruta maravillosa. Yo me acuerdo que hace varios años fue una de las rutas que se querían promocionar, la ruta del Valle del Eresma, que como ruta religiosa, porque tenemos una serie de monumentos y monasterios en todo el Valle del Eresma, que la verdad es que son poco conocidos, y este yo creo que es el principal, el más importante, o por lo menos el más destacado, porque es de la Orden Jerónima, que como sabemos, pues solamente tenía una serie de monasterios a lo largo de toda la geografía ibérica, pero que en estos momentos, salvo este y el de Yuste, pues ya no existen los demás. Son los únicos que actualmente mantienen actividad en España, y esto dota de más valor nuestro recorrido, puesto que nos va a acompañar uno de los monjes que aquí habitualmente reside. Sí, nos va a acompañar, estamos esperando precisamente a que nos abra, y yo espero que esta sea una visita que anime a mucha gente de los segovianos, pues a visitarlo, y a recorrerlo, porque además de, como ruta turística, es la verdad un sitio religioso, donde se practica el gregoriano, y donde tienen unas misas tradicionales los domingos muy destacadas, y donde, bueno, pues tienen una serie de riqueza patrimonial muy importante. Pues vamos a entrar. Eugenia Fernández es el guía de este monasterio, que nacía en manos de Enrique IV. Eso es, sí, es una fundación del rey Enrique IV de Castilla del año 1447. En realidad era príncipe todavía, se lo encarga a su padre, Juan II, que era el rey, y a su tiempo Juan II le hace el encargo al marqués de Villena, de toda la gestión y de la fundación del monasterio. Bien, nos encontramos en el atrio del monasterio, en la última parte que se construye, de final del XV, primero del siglo XVI, y bueno, vemos aquí esta impresionante vista, esta panorámica, esta arquería que enmarca la vista del Alcázar, y bueno, pues aquí original también es el artesonado. Originalmente esta vista, pues no existía, ¿no?, porque bueno, era impensable pasar de la calle a una clausura y ver más abierto lo de dentro que lo de fuera. Pero bueno, con buen criterio, en la restauración del edificio, pues se derriba un muro que veía enfrente, se hace este estanco y queda esta maravilla, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues lo que vamos a visitar es el atrio, pasaremos después al claustro de la portería y después iremos a visitar la iglesia, que es la obra principal de todo el edificio del monasterio. Ahí en la iglesia veremos también un monumento nacional, que es el retablo, que ya también es del siglo XVI. Hay que hablar de que este monasterio se construye sobre una antigua ermita. Eso es. Aquí lo que existía era la ermita de Santa María del Parral, una ermita románica rodeada de parras, dedicada a la Virgen, de ahí la vocación Santa María del Parral, que los monjes, pues asumen cuando vienen aquí y hacen aquí la fundación, ¿no? Además tiene todo el sentido porque la orden jerónima, recordamos la única orden monástica genuinamente española, pues proviene de un movimiento de ermitaños que estaban en los montes de Toledo, y, bueno, pues tiene, digo, todo el sentido porque de ermitaños venía una ermita e iniciar ahí, pues esas primeras oraciones cuando vinieron, pues bueno, pues esto es, ¿no? Entonces, en esa ermita hay la leyenda del monasterio referente al marqués de Villena que cuenta que cuando ya tenía el encargo de Juan II, pues el marqués, por lo visto, había quedado en secreto junto a la ermita para batirse en duelo con el hombre, ¿no? Pues como hacían en la época, estamos en el siglo XV, y estaba esperando el marqués al contrincante cuando le ve venir acompañado de dos más. O sea, tres contra uno, se lo habían jugado claramente, ¿no? El marqués, pues estando junto a la ermita de la Virgen del Parral, pues lo que se le ocurre es rezar y pedir a la Virgen, pues que le libre del trance claramente en desventaja, ¿no? Entonces, el marqués dice, que la Virgen le sugiere una parrafada, que hay una inscripción en la edición de la cuesta, que dice lo siguiente, ¿no? El marqués le llama traidor al contrincante. Traidor, no te valdrá tu traición, porque si uno de los que te acompaña me cumple lo prometido, quedaremos iguales. Bien, sembró la duda entre estos tres, huyeron, y él esto lo reconoció como una señal del cielo, como un favor de la Virgen, dice, pues aquí va a ser construido el gran cenobio, el gran monasterio que me tiene encargado el rey. Bueno, pues de ahí está la leyenda de la fundación, ¿no? Entonces, cuando viene en ese año de 1447, pues se inician las obras en el claustro principal, y la iglesia después, en el año 1450, justo donde estaba la ermita. ¿Qué dimensiones tiene este monasterio? Bueno, las dimensiones son impresionantes. En la época era uno de los monasterios más importantes de España, ¿no? Bueno, también la Orden Jerónima, recordamos que era la orden, hablamos antes de la desamortización de Mendizábal, la Orden Jerónima era la orden llegada a llegada a los nobles, a los reyes, bueno, pues tenía muchísima presencia y muchísima influencia, en la península, ¿no? Es una orden exclusivamente peninsular de la península ibérica. Las dimensiones de este monasterio, pues son cuatro claustros y la iglesia. Ahí nos podemos dar una idea, ¿no? De las dimensiones que tiene, más bien que tenía, ¿no? Porque de los cuatro claustros, después de la desamortización, que hubo un periodo de 90 años de abandono, se perdió uno de los claustros, que es el de la hospedería, y se han recuperado tres. Y, bueno, pues los cuatro claustros y la iglesia, más luego todo el espacio de las huertas y demás que está en la parte de atrás, ¿no? Hoy en día acoge a esta orden, es la segunda sede, porque en Cáceres también están presentes estos monjes. ¿Cuántos monjes hay aquí actualmente? Bueno, actualmente aquí hay diez monjes en este monasterio, y son todos los que hay, porque en Yuste, que se imagina a qué te refieres, en el monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres, hace dos años, allí había una comunidad de seis y aquí otra de seis, siete, y, bueno, pues se juntaron aquí. Están aquí las dos comunidades, o sea, la única comunidad de monjes jerónimos que existe ahora mismo, ¿no? Y son los únicos diez monjes que hay en España, en el mundo. Bueno, nunca han salido de la península ibérica, ¿no?, pero no hay más monjes de estos diez. Lo hablábamos antes de entrar, Luis. ¿También se ha utilizado este monasterio como hospedería? Bueno, dentro del carisma de los monjes y de las constituciones, siempre, ya lo decía San Jerónimo, el santo padre de la orden, ¿no?, que hay que dar hospedaje al peregrino, y siempre han tenido hospedería. Pero la hospedería, el sentido que tiene, es una hospedería totalmente integrada en clausura. Y entonces, bueno, pues es para aprovechar un retiro espiritual vivido en silencio y vivido con ellos, compartiendo con ellos su vida. O sea, que también es una forma que ellos tienen de darse a conocer. Ellos dan a conocer su vida, pues de esa forma, ¿no?, compartiendo lo que ellos tienen de su vida, tanto de oraciones como horarios, etcétera, ¿no? ¿Y solo para hombres o también...? Solo para hombres, porque, bueno, el estar en clausura y vivir de esta manera como ellos viven, que es una orden masculina, pues lógicamente, pues son hombres. Pues vamos a continuar nuestra visita, vamos hacia el claustro. Vamos al claustro de la portería. Estamos en el claustro de la portería, uno de los cuatro claustros de este monasterio y el único que se puede visitar. Eso es. De los cuatro claustros, se recuperaron tres, este es uno de ellos, el claustro de la portería. Es el único que queda fuera ahora de las zonas de clausura y por ese motivo, pues es el que está dentro del recorrido que se suele enseñar, ¿no? Y se puede visitar, el claustro de la portería. ¿Qué caracteriza este claustro? Bueno, aquí sigue haciendo de portería. Los monjes salen hasta aquí a recibir las visitas y el claustro es de final del siglo XV, primero del XVI. Vemos esta arquería gótico-plateresca, muy característica, ¿no? Esta piedra redondeada, poco vista, ¿no? En este arco. Y, bueno, pues el arte sonado. También Mudéjar es una réplica al que hubo originalmente, porque de los cuatro claustros, las cuatro cubiertas en los años de abandono después de la desamortización de Mendizábal, pues se hundieron. Y de los trozos que quedaban, pues bueno, pues se hizo esta réplica, ¿no? De este arte sonado Mudéjar. Hablamos de claustros totalmente diferentes en cuanto a estilo. Sí, bueno, este junto con el de la enfermería es el mismo estilo, son gótico-platerescos. Y ahora veremos desde dónde se puede el claustro principal, también llamado de los enterramientos, que tiene una influencia muy clara del monasterio de Guadalupe Cáceres. Entonces era, en aquel año de 1447, era la casa madre de la Orden Jerónima y de allí aquí vienen a fundar. Y como siempre, las obras se inician en el claustro principal y ahí en el año 1447, cuando se inician las obras, pues queda una influencia muy clara de aquel monasterio de Guadalupe, ese gótico Mudéjar, en sarquería con ese colorido rojo y esa balaustrada que veremos ahora. Lo hablábamos hace unos instantes, este monasterio atravesó un momento complicado con la desamortización de Mendizábal, pero también antes con la llegada de Napoleón. Sí, sufrió este expolio, primero de las tropas napoleónicas, en 1808, efectivamente, pero bueno, no fue definitivo para ellos, no fue un desastre como la desamortización de Mendizábal, que acabó con este monasterio y con la Orden Jerónima. Quedó totalmente extinguida, después de ser expulsados los monjes de todos los monasterios, muchos monasterios en España, muy ricos, la Orden Jerónima, como decía antes, muy influyente. Y entonces, bueno, pues se ceba especialmente con la Orden Jerónima. Se apropia de todos los monasterios, los monjes son expulsados y los monasterios, pues sufren diferente suerte. En este caso, este monasterio queda abandonado durante 90 años, de 1835 a 1925. Desaparece, como digo, la Orden Jerónima y este monasterio queda totalmente abandonado. En esos 90 años, pues, bueno, pues esto es una ruina, ¿no? Las cuatro, por ahí algunas fotografías, pues que lo demuestran, ¿no? Cuatro claustros, las cubiertas hundidas. La única cubierta original que permanece es la de la iglesia, que veremos ahora después. En 1925 es cuando regresan los monjes y cuando la Orden decide volverse a implantar en otros monasterios de España, desde aquí, desde Segovia. Sí, en el año 1925 el padre Manuel, perdón, de la Sagrada Familia, pues llega aquí con una pequeña comunidad de universitarios y desde aquí restaura la Orden Jerónima, viviendo ahora, por tanto, esta segunda etapa muy distinta a lo que fue la primera, ¿no?, en la presencia y esa influencia que tenía, aunque sí que vive la misma regla y el mismo carisma de San Jerónimo, claro, lógicamente. Desde aquí se rehabilitan algunos monasterios, Santiponce en Sevilla, Javea en Alicante y Juste en Cáceres. Llega a haber estos cuatro monasterios. Esto hasta 1978, más o menos, que es cuando a partir de los 70 ya empieza la crisis vocacional y empieza a descender las vocaciones y se cierran, se empiezan a cerrar, Santiponce, Javea y últimamente hace muy poco Juste, hace dos años aproximadamente, y ya se vienen todos a vivir aquí, es la única comunidad que existe ahora de Jerónimo, ¿no?, en esta segunda etapa. Oye, pero ahora nos podemos alegrar porque parece ser que está asegurado un poco el futuro de este monasterio, ¿no? Lo que es el edificio, sí, sí, totalmente. Bueno, pues como decía, veremos la iglesia y el retablo, pues Monumento Nacional y el monasterio, pues como propiedad del Ministerio de Cultura y de Patrimonio, pues va a haber ahora otra restauración, ahora van a hacer todas las cubiertas nuevas y el monasterio, pues con la colaboración de los monjes, importantísima y básica, ¿no?, para lo que ha sido el mantenimiento, por lo menos de estos años pasados, ellos siempre han estado colaborando y manteniendo esta casa, pues de qué manera, no solamente arquitectónicamente, sino espiritualmente, ¿no? El calor espiritual que hay aquí, pues también es importantísimo, eso se detecta, como habréis notado, cuando se pasa aquí, pues ese silencio, ese ambiente que se respira, ¿no? Y lo único que se oye es el agua de las fuentes. Y de la lluvia que hoy nos ha tocado. Y de la lluvia también que hay del cielo, sí. Bien, pues sí, efectivamente que esto es así, ¿no? Entonces, entre los dos, por un lado, las restauraciones y las partidas de restauración que ha habido desde el año 1925, más bien desde el 27, cuando se declara Monumento Nacional el retablo de la iglesia, ¿no? A partir de ese año, cuando se declara Monumento Nacional, pues empiezan a salir partidas de restauración. Y poco a poco, pues hoy se ha ido restaurando y vemos cómo estaba hoy el edificio, ¿no? Muy distinto a cómo estaba cuando llegaron los monjes, el padre Manuel en 1925. Fue un milagro, ¿no? Porque, bueno, pues el padre Manuel cuando vino aquí, el pobre hombre con esa comunidad, aquí solo había escombros y esto estaba fatal, ¿no? Y, bueno, pues el milagro un poco, el responsable es el retablo. Que cuando se vio que el retablo, así como todo lo demás, estaba espoleado y estaba hecho añicos, ¿no? El retablo milagrosamente se había mantenido y gracias a esto, pues se declara Monumento Nacional y, bueno, pues se toma un interés mayor sobre el edificio y la restauración, pues cobra más importancia y, bueno, pues gracias a Dios hoy lo podemos ver así. Pues si les parece, vamos a visitar este retablo, esta iglesia, pero antes nos vamos a detener en el claustro principal. Avanzamos tan solo unos metros para entrar en el compás, que es la zona que divide los dos claustros y, precisamente, la vida ordinaria, por así decir, de la vida en clausura. Exactamente, sí. Es llamado compás a este espacio que, pues, une clausura con la zona del claustro de la portería, que es zona visitable y ya zona de clausura. Aquí tenemos detrás lo que es la línea de la clausura, ¿no? Donde los monjes hallazen su vida rodeados de silencio y también los huéspedes que comparten con ellos su tiempo y su espacio y su vida, ¿no? Y, bien, pues, se me estaba ocurriendo lo del agua que no hemos comentado, ¿no? Que tanto agua, ya antes hemos hablado, son valantiales originales, tanto las fuentes que vemos aquí en el claustro principal como todas las fuentes en el de la portería, todos los estanques. Entonces, desde el inicio, pues, son valantiales como digo, originales que, según el libro de costumbres donde se escriben todas las costumbres y todo lo que hay en el monasterio, pues, los caudales o han variado muy poco o no han variado, ¿no? Y nunca han tenido ni tienen agua de la red municipal, siempre se han abastecido de sus manantiales. Y esto viene, este agua viene de una corriente subterránea muy caudalosa que viene de lo que es la meseta, ¿no? Hay la llanura, hay un acuífero tremendo, pues, en la zona, por lo visto, hablan de lo que es el de Bernouille, entre Bernouille y todo lo que es la meseta, la llanura esa, pues, hay un mar subterráneo ahí que hay una corriente que pasa por aquí, pasa debajo del monasterio y pasa por debajo del río. O sea, no es que desemboque en el río, ¿no? El agua que vemos que sale del monasterio y que va a parar el río son los excedentes de estos manantiales, estos ocho manantiales que hay en el monasterio. Es momento de hablar de este claustro principal que tenemos a nuestras espaldas y que ya es totalmente diferente al inicial. Sí, el claustro, aquí es donde se inician las obras del monasterio, claustro principal o claustro de los enterramientos y se inicia en el año 1447. Vienen los monjes de Guadalupe, de Cáceres, será la casa madre de la Orden Jerónima y que da una influencia clara de aquel monasterio, de aquel claustro. Es una arquería, vemos mudéjar, en el colorido sobre todo, ya sabe, la lustrada gótica, pues muy distinto a lo demás, ¿no? Se tarda, como se inician aquí las obras, es donde más tiempo tardan y después, al final del XV, primer el XVI, pues ya va apareciendo el arte, pues de la época de aquí, de la zona, de el gótico plateresco. Si algo caracteriza a este monasterio es el gran número de capillas y tiene mucho que ver con las vocaciones. Antiguamente había bastantes más vocaciones y la costumbre era que cada uno diese su misa en su capilla. Sí, bueno, antes de la desamortización, nos volvemos a remitir al pasado, la primera etapa de los Jerónimos, pues no sé, aquí habría 80 monjes y de los cuales, pues a lo mejor serían sacerdotes 40 o 50, ¿no? Antes del concilio vaticano, en aquellas fechas, por tanto, pues cada sacerdote tenía que celebrar su misa, no como ahora, que después, pues en una única misa conventual, como vemos aquí, cada domingo en la iglesia, que después hablaremos, ¿no? Es una misa abierta al pueblo que se puede participar, pues en una única misa concelebran todos los sacerdotes y todos los monjes están con ellos, ¿no? Y antes no, y de ahí es que haya tantas capillas, tanto en el claustro como en la iglesia, veremos después. Esas capillas eran utilizadas diariamente por este motivo, porque cada sacerdote tenía que celebrar su misa, ¿eh? Y claro, pues en un día si había 50 sacerdotes, eran 50 misas. Hay más misas que horas en el día, entonces necesariamente tenían que tener más sitios para decir la misa y de ahí que haya tantas capillas. Además, en la misma capilla pues decían varias, ¿no? También veremos en la iglesia después las capillas de los nobles, también aquí en el claustro, el interés que tenían de ser ellos fundadores de esas capillas o de colaborar, ser bienhechores de esas capillas y del monasterio, porque, bueno, ellos sabían que iban a ser enterrados ahí y después sobre sus tumbas pues iban a celebrar diariamente esas misas. Es importante. ¿Siempre ha estado abierto al culto, al público, la iglesia? Sí, lo que es la misa dominical y de días de precepto, siempre lo han compartido con el pueblo. Ha abierto no sea el monasterio, es una misa conventual, quiero decir que no es una parroquia, que no ha tenido, no ha funcionado nunca como parroquia o como el servicio que da es pues de la misa conventual, de las personas que quieran asistir a esa misa y siempre ha estado abierto. A las doce, actualmente ahora, los domingos, lleva muchísimos años ya, a las doce, cada domingo, pues se abre la iglesia y está abierta al pueblo. Es una misa en Gregoriano y, bueno, pues en invierno ahora un poco fresca porque no hay calefacción, pero en verano es una maravilla, está fresquito. ¿Qué nombres de grandes nobles hay aquí enterrados? Bueno, aquí los principales, los Pacheco, el favorito del rey entonces, Juan Pacheco y todos los Pacheco están aquí en la iglesia, veremos después en el prefiterio, sus tumbas y su hija Beatriz Pacheco, muy conocida, y su hijo Diego, segundo marqués, etcétera. Y después en las capillas laterales está la familia de la Hoz, también muy conocida, la familia que vivió en la casa de los Picos, está Abraham Señor de la familia de los Coronel, el camarero del rey, su nieta, la mujer de Juan Bravo, los del río, de Mesa, Solís, pues todas las... Claro, estamos en una época hablando que los nobles estaban aquí. Entonces, bueno, pues entre eso y que este monasterio, como hemos dicho antes, era de los más importantes, hasta la reina Isabel, después cuando sucedió a su hermano, pues también visitó este monasterio, se encontró aquí con Fray Hernando de Talavera, ahí tenemos una cerámica de él, y bueno, pues entonces... Y una situación privilegiada porque evidentemente todo el Valle del Eresma en ciertos momentos pues era el que aglutinaba la vida de la población de Segovia, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, además siempre los monasterios, lo primero que buscaban para fundar un monasterio era que hubiese agua, que hubiera un río cerca o en este caso tienen agua por todas partes, porque vienen en el río pero nunca han utilizado el río, no les ha hecho falta, pues a lo mejor tampoco sabían que iban a tener tanto agua, ¿no? Aquí. Aquí la ventaja que tiene pues es que está muy cerca de la ciudad y al mismo tiempo puede utilizar todos los servicios de la ciudad y al mismo tiempo pues tiene este rincón aquí alejado para mantener esa vida de silencio y retiro, ¿no? De calma, es un lugar que invita a la calma. Totalmente, sí, sí. Ya cuando llegamos aquí a la Alameda pues ya empieza uno a entrar en esa dimensión, ¿no? De paz, de tranquilidad, ya relaja muchísimo pues ver el agua, el verde, ese paseo, esas, bueno, pues esas vistas tan buenas, ¿no? Ya como que, parece como que una vez que cruzas el puente te está preparando. Si vienes al monasterio, los huéspedes cuando vienen de fuera, pues algunos que vienen caminando, pues eso dicen, ¿no? Que en ese camino desde el autobús o desde el tren van viniendo y poco a poco van entrando en esa dimensión pues de la paz y de la tranquilidad y del silencio, ¿no? Cuando llegan ya, llaman y pasan al monasterio, pues bueno, ya están un poco preparados porque viene el coche ya no tanto, ¿no? Y efectivamente luego pasajes aquí ya pues es el silencio, ¿no? Eso es. Pues si les parece vamos a viajar ya a nuestra última parada, vamos a dirigirnos a la iglesia. Sí, yo creo que la iglesia es una visita obligada. Nos hubiera gustado también visitar y perdona que era nuestro deseo, pero bueno, ya sabemos que hay inconvenientes de la sillería, el coro que habéis incorporado aquí recientemente. Sí, sí, bueno, está previsto que terminen las obras, o sea que en lo momento que se termine pues se podrá visitar, o sea que empezará un... ¿Ahora no? Ahora no, no es posible porque no está terminado el acceso y entonces, bueno, pues no se puede. Pues tendremos que hacer una nueva visita. Está claro, muy bien, encantado. ¡Gracias! Al cruzar la puerta de esta iglesia es impensable lo que nos encontramos aquí dentro. Verdaderamente, es un templo impresionante y pues dentro de todas las obras del monasterio es la principal, por supuesto, y la que pues más original está, ¿no? Aquí tenemos la cubierta original y está todo tal cual, excepto dos cositas que se ha restaurado, ¿no? Lo único, pues las paredes originalmente estaban enfoscadas y encaladas y en una de las restauraciones del monasterio pues el criterio fue dejar esta mampostería a la vista y la sillería pues que se incrustó allí que originalmente pues como todas las fundaciones Jerónimas era una escalinata y la sillería siempre en el coro, ¿no? Donde está la original que ya la visitaremos otro día. El resto está original, ¿no? Y la cubierta totalmente original. Esto causó que se utilizase como cuadra de animales, como bien decíamos antes. Pues sí, efectivamente, después de la desamortización de Mendizábal que la estamos citando constantemente porque es un antes y un después en la vida de los Jerónimos y en el edificio también, pues se aprovechaba esta cubierta y este espacio pues para encerrar los animales aquí. Antiguamente, aquí muy cerca a un pueblo Zamarramala que pues era un pueblo de pastores entonces, hace tiempo, había mucha ganadería y utilizaban aquí por las noches para encerrar las ovejas y los cerdos. Aquí los dejaban para pasar la noche. Es casi un milagro, Luis, que se haya mantenido así. Pues por eso digo que eso casi es impensable. Yo la verdad es que lo desconocía pero hoy me parece que como está declarado como monumento nacional. El retablo. El retablo, efectivamente, monumento nacional. A los dos años de volver los monjes aquí, que llegan en 1925, pues a los dos años se ha declarado monumento nacional en el retablo. Es el milagro de una vez que llega aquí el padre Manuel con esa pequeña comunidad, pues aquí es humedades, escombros y todo, dificultades y problemas, y estaba todo, pues en fin, por ahí como decía, hay fotografías que lo demuestran y increíblemente, así como todo lo demás, vemos esas tumbas, encima había unos retablillos y había muchas obras de arte, había mucha riqueza, claro, de ahí el interés de apropiarse de todo el edificio y de lo que había aquí. Milagrosamente, como digo, el retablo pues prácticamente queda intacto después de todos esos daños que sufrió todo el edificio, ¿no? y por ese motivo, pues al descubrirlo y valorarlo, pues se declara Monumento Nacional y gracias al retablo empiezan partidas económicas por parte del Estado pues para ir restaurando el edificio, ¿no? Y gracias a eso, pues hoy vemos la iglesia así y también los claustros que hemos visto restaurados. ¿A qué arquitectos debemos tanto el retablo como el resto de esta obra de arte? La iglesia se inicia en las obras en el año 1450, trazada por Juan Gallego, arquitecto y como vemos una sola nave, bóvedas altas, capillas laterales, estilo gótico. Y el retablo es del año 1525, es de Juan Rodríguez y Jerónimo Pellicer y ya vemos el estilo plateresco, tallado y policromado en madera de pino y dedicado a la Virgen, Virgen de la Paz, ¿no? Entonces, en la época pues se dedicaban a la Virgen, ¿no? y por debajo de la Virgen, San Jerónimo, Santo Padre de la Orden. Ahí lo vemos también en el retablo rodeado de sus atributos y casi todos los pasajes que vemos en el retablo pues dedicados a la vida de la Virgen. Recordamos también en la época muy importante, pues bueno, en aquella época había mucha gente que no sabía leer y escribir y se catequizaba, se explicaba el Evangelio y se explicaba la vida de Jesús pues en los retablos, en las pinturas, ¿no? y pues un retablo como este muy importante, Muy rico en pasajes evangélicos, sobre todo dedicados a la Virgen, pero también ahí vemos a la derecha izquierda de San Jerónimo, Última Cena y lavatorio en los pies que estuvieron en las sedades del hombre, en la catedral, se quitaron de aquí y estuvieron allí expuestas. Y bien, pues, también la vocación de la Virgen de la Paz en la época también era muy utilizada, ¿no? Había tantas guerras y tal, pues siempre se ponía mucho la Virgen de la Paz. Y aquí hay varios también, bueno, siempre ha habido, pero que se conservan muy bien los sepulcros de bastantes nobles, ¿no? Sí, bueno, principalmente vemos a un lado y a otro del retablo los sepulcros de los márqueses de Villena. A nuestra izquierda está el sepulcro de Juan Pacheco, el márqués de Villena y enfrente de su mujer María Porto Carrero, noble, es apellido noble portugués. Y el Villena, pues Villena de Alicante, Juan Villena, o sea, Juan Pacheco, perdón, el márqués de Villena, que es de Villena de la provincia de Alicante, ese castillo que vemos ahí desde la carretera yendo hacia Alicante, pues se ve claramente, ¿no? Era de aquella zona. Y también, bueno, pues los sepulcros de su hijo, allí más a la izquierda, el segundo marqués, Diego, y tercer y cuarto marqués ya en el suelo, y a nuestra derecha la condesa de Medellín, Beatriz Pacheco, también hija de los márqueses. Si por algo destaca también, otro de los elementos destacados de esta iglesia es su púlpito. Sí, 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 el púlpito también del siglo XVI, efectivamente, y aparte de la riqueza arquitectónica, pues también la historia que tiene, ¿no? Las predicaciones que desde ahí se han hecho, por tantos monjes, y bueno, pues efectivamente, ahí vemos representadas las virtudes, virtudes teologales y morales, y bueno, pues sí, efectivamente, tiene una entrada muy característica por detrás que parece como que si estuviera colgado en la pared no se ve la entrada por ningún sitio. Y otro de los elementos representativos por el que se conoce esta iglesia es aquel arco. Efectivamente, otro de los arquitectos principales es Juan Guas. Juan Guas es el autor de todos estos arcos de las capillas laterales. Vemos estos arcos con opial, el arco ese apuntado que citas ahí de... el marcando la puerta de la Antesa Cristía por donde los monjes se han procesado hasta el presbiterio, ese arco apuntado gótico con esa policromía original representa la entronización o coronación de María y también el sepulcro de la hija condesa Medellín es de Juan Guas y también, bueno, un arco muy característico y muy conocido de este arquitecto es ese bajo el coro, ese arco carpanel con esos caireles a modo de flecos es muy característico de este arquitecto Juan Guas. Aquí le hace el encargo a la reina Isabel de hacer la obra en Toledo San Juan de los Reyes donde tenía previsto enterrarse con su marido que después de la conquista de Granada cambió esa voluntad que tenía de enterrarse en Toledo y se enterraron en Granada. Pues a este mismo arquitecto le encarga el... lo recuerdo ahora lo de San Juan de los Reyes de Toledo por esto, por ese arco impresionante arco carpanel bajo el coro que es muy parecido. Se nos termina el tiempo pero no nos queremos marchar de aquí sin decir cuándo se puede visitar lo hemos citado antes todos los domingos hay misa con canto gregoriano pero el resto del público cuándo puede venir aquí y disfrutar de estas joyas. Bien, pues ahora mismo actualmente hay pases de miércoles a domingo pues inclusive un pase por la mañana a las 11 de la mañana es visita guiada luego hay que estar a las 11 de la mañana o por la tarde a las 5 o sea, todos los días dos pases uno a las 11 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. ¿Se viene aquí directamente o hay que ir al centro de recepción de visitantes directamente aquí, no? Directamente se puede venir directamente estando a esa hora en punto simplemente estar y se atiende y se hace la visita guiada que dura 45 minutos como máximo una hora. Y para escuchar los cantos gregorianos los domingos. Los domingos a las 12 y luego pues todas las fiestas de los tiempos fuertes litúrgicos como Semana Santa o la Vigilia de Resurrección pues también todos los tiempos fuertes en la liturgia siempre abierto al pueblo. Pues ha sido un placer muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotras por venir y nada pues aquí estamos en lo que podamos colaborar aquí estamos. Y esperemos esperemos volver cuando sepamos que se puede visitar la nueva sillería que habéis incorporado. Pues dejamos pendiente esta visita. Muy bien de acuerdo muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!